Música 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 Estos eran dos amigos que vendían de Madrid Música El pueblo de Israel robaron vanas de mí Música Ellos traigan dos caballos, un oscuro y un cordero Música Ellos traigan dos caballos, llena el suelo y el hielo Música 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 ¡Gracias! 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 Encontrarnos otra vez Hacemos de amor Te refiero No has estado Me piensan Mi vida Sando en ti Aquí está Mi vida Con tu amor Y el destino Qué casualidad Qué casualidad Música que vivieras que vivía pensando en ti. Aunque está tu voz con tu vida y el destino, qué casualidad, qué casualidad. ¿Cuál es la huella? ¿Cuál es la huella? ¿Cuál es la huella? No, por favor. El negro está fuerte. Música 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 Vuela por esa tradera, aquí te sale, aunque de dolor me muera. Vuela por esa tradera, aquí te sale, aunque de dolor me muera. Vuela por esa tradera, aquí te sale, aunque de dolor me muera. Vuela por esa tradera, aquí te sale, aunque de dolor me muera. Vuela por esa tradera, aquí te sale, aunque de dolor me muera. Vuela por esa tradera, aquí te sale, aunque de dolor me muera. Vuela por esa tradera, aquí te sale, aunque de dolor me muera. Vuela por esa tradera, aquí te sale, aunque de dolor me muera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 La puerta negra 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 Pero la puerta no es la tuya Me supone que no es el tiempo A mi me quieres y yo te quiero La puerta no es la tuya El sal sin las palmas en ese coca Puso paz en mi corazón Mi hermoso corazón El sal sin las palmas en ese coca Que la puerta no es la tuya No es la tuya Por que eres el sal Chiva ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Cuando perezas el resto, perezas la alegría No puedes abandonar el puesto de ti Y digas que no me fui No puedes decir que no me iría Cuando perezas el resto, perezas la alegría Cuando perezas el resto, perezas la alegría Cuando perezas la alegría Cuando perezas el resto, perezas la alegría Cuando perezas el resto, perezas la alegría Cuando 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 perezas la alegría Gracias por ver el video. 9 de noviembre, cantaron conmigo, que vienes conmigo, años del caipero, veneno y maravilloso, a un perdido civiles conmigo, a un tributo, 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 a un tributo. La carrera su chato estaba enrobrado. 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 Música Música Y con la mano, con los gustos de Jaime, el enamorado Y con la mano, con los gustos de Jaime, el enamorado Y con la mano, con los gustos de Jaime, el enamorado Y con la mano, con los gustos de Jaime, el enamorado Y con la mano, con los gustos de Jaime, el enamorado El amor se va a traer Música Yo diré tu tiempo que yo Porque en el cielo me hice tu Y no hay luz en su pueblo Y va como ya Y no hay luz en su pueblo Yo estoy contigo Música Yo la pared Y ya la red 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 de ventas a todos dejando un un compañero y el pistolero de tu mano un placer bien, eso es es más de esto, chico no hay chance de salir a los alimentos como el pueblo y el pistolero y el pistolero y el pistolero ¡Ja, ja, ja! Ok, ahí pasamos ahorita. Gracias, gracias. ¿Quieres hacer un break? ¿Quieres hacer un break? ¿Quieres hacer un break? ¿Qué onda, loco? Volvemos, volvemos con el permiso de ustedes. Vamos a ver. Ok, bueno, siguen, siguen los muchachos. Junior y sus chacacos. Vámonos. Ya no, ya no. ¿Te acuerdas? Sí, ya. Ok, ok, bueno. Bueno, vamos a retornar unos minutos más, si nos lo permiten. Bueno. Vamos a ver. Viva Gustavo Herrera. Cuánto bajaste aquí. Checkable Bergamo. Buenas noches. Decor实さ. Vamos con algo de Lalo Mola, claro que sí. Y esto dice, aguanta, aguanta corazón. Aguanta corazón, no seas cobarde, si te tienes que ausentar que sea por ti, no olvides que por lejos que te vayas, no sufres solo tú sino los dos. Yo sé que te regalaron y muy fuerte, yo sé que es muy profundo tu dolor, quien te manda a querer profundamente, ahora pagas el precio del amor. Si te aguantas como yo que no he pedido, y que nunca la dejes y adorar, ya no vemos que ya nunca la dejamos, donde quiera querer irle a llevar. Tengo de ser toda la vida, que bien sabes que algún día la dejo entrar. Y si de ella nos quiere olvidar, que la muerte nos puede separar. Si te aguantas como yo que no he pedido, y que nunca la dejes y adorar, ya no vemos que ya nunca la dejamos, donde quiera querer irle a llevar. Aguanta corazón Garbésí, que placer por estar aquí. Buenas noches. Y que nada más, gracias a muchos. Gracias. ¿Cómo se llama? ¿El tabón por el tabón? ¿El tabón por el tabón se llama? ¡Hacenlo a chiquear a todos! ¡Oh! ¿Cuánto está practicando? ¿Escrimos? ¡ MOSC information! ¡Non classroom! Tú naciste para mí Yo nací para ti ¿Cómo es la bonde cadena para unirnos entre esas? ¿Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor? Unidos como cadena, eslabón por eslabón ¿Con qué placer te comparto este pobre corazón? ¿Alguien apretamos? Unidos como cadena, eslabón por eslabón ¿Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor? Unidos como cadena, eslabón por eslabón ¿Con qué placer te comparto? ¿Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor? ¿Por qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor? ¿Por qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor? ¡Ay, ay, ay! ¡Por allá абсолютно, pero no aparece en contra! ¡Ey, Campe! Mario con Marito ¿Vamos a mandarle? ¡Parasemb discretos y赤っ Pu development! ¡Nay, lud know con Marito ¿Vamos a mandarlo con los cranes de La Curabía? No lo veo, yo no lo veo. 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 No lo veo. No lo veo. No lo veo, yo 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 no lo veo. Es el azar. Es el azar. Es el azar.